Bienvenidos a Liga Mexicana 2023 Tiene obviamente varios modos de juego como Champions, Copa Libertadores, Liga Master, Ser una Leyenda Aquí está, la Liga MX Categorías inferiores también Vamos a jugar un amistecillo con las chivas, las chivas rayadas contra el América Ahí está Liga MX 2023 ¡Arriba las chivas! ¡Arriba las chivas! ¡Arriba las chivas! A ser campeón o ganar un partido, sea cual sea, uno debe partir de atrás para adelante, fundamental de la defensa Arranca el juego y escucha usted amigo, cómo está el ambiente del estadio a punto de caerse a las tribunas ¡Arriba las chivas! 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 Estamos todos listos señores y señores para los comienzos de este extraordinario partido ¡Arriba las chivas! ¡Arriba las chivas! ¡Arriba las chivas! este es el objetivo de la selección colombia Y el parche más actualizado holandés o mexicano. Situaciones como esta pueden resultar bastante amenazadoras. Inclusive desde esa distancia. Bien defendido, ha ganado el control del barón. Han pasado 15 minutos. Cierco, cerco, cerco, chives. Se lleva por detrás del último defensa y el asistente levantó la bandera indicando afuera de juego. Viene el desborde por la banda, va a mandar el centro al área. ¡Cabecea la portería! ¡Demasiado alto! ¡Verdaderamente mejora! Una arremetida vital de la defensa. ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Vamos! ¡Vamos a América! ¡Y en la noche queremos que ganar! ¡Era para más y perdieron el balón! ¡Vamos a América! ¡La gran habilidad favorece la posición de la pelota! ¡Vamos a América! ¡Y en la noche queremos que ganar! ¡Ojo con esta! ¡Mueven por el sector de la banda! ¡Puede venir el centro! ¡Una arremetida vital de la defensa! ¡No hombre qué entrada! ¡Tiro libre! ¡Hombre señor García que falta! ¡A este ya me lo ficharon! ¡Tarjeta! ¡Vaya son no Vicente Fernández! ¡87 Vega! ¡Por ese golecito Vega! ¡Ojo que de aquí la pueden meter! ¡Ojo señor García eh! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está el gol! ¡Las chivarrayas de Guadalajara! ¡Viva! 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 Se la dio a Gordavayas. Termina la primera mitad, nos vamos al medio tiempo. Estarán seriamente decepcionados porque les permitieron adelantarse muy cerca del descanso. Pero como siempre, el entrenador tendrá que reunir a sus jugadores y animarlos. La pizarra marca la diferencia de 1 a 0. ¿Quién sabe qué pasa en los segundos 45? ¡Suscríbete al canal! 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 Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro El portero ha tenido hoy bastante trabajo Y ahora, ahora tienen que regresar Jonathan dos Santos Hemos llegado a la hora de partido Uy, ese golpe colombiano Buen centro ¡Golazo! ¡Ahí estoy nuevo amigos! Tienen una importante ventaja de dos goles ¡Sorpresas como esta no llegan! ¡Pues no así es! ¡Pues no llegan! ¡Son simplemente espectacular! ¡Mucho bela! ¡Pues no alicias! ¡Pues no llegan! ¡Vamos, vamos a su tema! ¡Vamos a ganar! ¡Tienes la hincha de los barretos que hay que agendar! ¡Yo te sigo a todas partes a dónde vas! ¡Caray, ya te quiero! ¡Aquí, aquí va! ¡Tiene el gol! ¡Y la pelota la robaron! Recupera la pelota para su equipo Me comentan por la línea interna que tenemos luz aquí en el palco Muy bonita, Joan García, que ya están calentando varios futbolistas ¡Zumba, zumba, el travesaño! Este iba a ser un golazo, sorprendió a todos con un disparo muy potente El portero debe estar atento o en cualquier momento se la andan dejando Cayetan ¡Alan Torres! ¡Infame, patético, buenosísimo pase! ¡Ya supone sus piernas! ¡Entramos en el último cuarto de hora! ¡Viva, Chá, viva, viva! ¡Todavía siguen atacando! ¡Ojo con esta! ¡Mueven por el sector de la banda! ¡Puede venir al centro! ¡Jerota con los Santos! ¡Uf! ¡Viene el desborre por la banda! ¡Va a andar en el centro al área! ¡Uf! ¡Por milímetros y se mete esa pelota arriba! ¡Alan Torres! ¡Alan Torres! El profesor Martinoli observa bien esta jugada ¡Viene el centro! El compañero acomoda bien el cuerpo ¡Remata de bola cruzada! ¡Dificilísima acción! ¡Una pena que no terminara en gol! ¡Siguen con el balón y en una buena posición ofensiva! ¡Alan Torres! ¡Generota con los Santos! ¡Siguen con el balón! ¡Alan Torres! ¡Centro al área! ¡A punto de anotar! ¡No! ¡Es del descanza en América! ¡Qué pasó! ¡Oye, bien, güey! Echa enseguida de que muchos clientes en la noche ganaron ¡Vamos! ¡Vamos con América! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Ya me voy para la cancha! ¡Ya me voy a vestir! ¡No me importa nada! ¡Es contigo lo que quiero! ¡Mi corazón pintado de color! ¡Me quiere el campeón contigo! ¡Solo el silbatazo final del encuentro! ¡Buen juego! ¡El más actualizado y mágico! El juego queda consignado en nuestra página muchachos ¡No me dejarás mentir señor Martinoli! ¡Estupendo juego! ¡Está bueno! ¡No así espectacularísimo pero está bueno! ¿Cómo diría Kiko? ¡Buen parche! ¡Qué bruto! ¡Qué parchesote! ¿Qué tal no? ¡Buen parche! ¡Buen parche! ¡Buen parche! ¡Buen parche! ¡Buen parche!